Ambife 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 Rosalie Moe nga la kana tongo Sokina zangi yangu nako beba Rosalie Pololo yamote mananga Wapi yo Tu yanyanga mimo kya komsala Se fini Tu yanyanga mimo kya komsala Se futu Ambife 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 ¡Gakola kusala ni nipona mona yo! ¡Yongde wanga wafu sakobu nelae! ¡Bife! ¡Yongde wanga ya motema! ¡Nalingi yo! ¡Nakangia ngona miso ya bato! ¡Yongde wanga ya motema! ¡Yongde wanga ya motema! ¡Yongde wanga ya motema! ¡Gracias! ¡Gracias!